Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Polítical, Polítical, Polítical. Ya estamos al aire para todos ustedes desde Alofoque Media Group. Elaboramos este contenido y lo llevamos a usted a través de CACU 94.5. Gracias por estar ahí con nosotros en televisión a través de Último Minuto TV. Canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Bunk Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238, Cable Net 98. Somos Polítical, el concepto comunicacional que ya cambió el análisis sociopolítico en República Dominicana. Y aquí está el equipo Jorge Félix Pacheco, Eliseo Almanzar, Edwin Félix, Ernesto Jiménez, el gurú, y este servidor Hansel García trabajamos para todos ustedes. Compañeros, antes que todo, y por supuesto con su anuencia, yo quisiera felicitar a nuestra emisora CACU 94.5. CACU 94.5 ayer inauguró sus nuevos estudios. Más que una cabina, unos confortables estudios de radio y el multimedia, que ya es lo que ha impuesto la digitalización de la comunicación. Felicidades a nuestra emisora, nuestra casa radiodifusora CACU 94.5, a Junior Sosa, a todo el personal de la emisora, de la cual nosotros también formamos parte, aunque hacemos el contenido desde aquí, desde Alofoque Media Group. Enhorabuena, abrazo y felicitaciones para CACU. Compañeros, hola, ¿cómo están? Todo bien, Hansel, aquí en modo Veda, en modo tranquilidad, modo paz. Ya ese ruido que a veces provocan las diferentes campañas, tanto ruido digital como ruido con la discolá y las caravanas. Creo que es un momento interesante, un momento de reflexión, un momento íntimo de la gente. Tú estás como una langosta en mayo. ¿Cómo? En Veda. Así es, de ese tema hay mucho más, vamos a hablar hoy, compañero. Miren, ¿cómo están ustedes? Edwin, gurú, todo lo que pasa. Todo bien, hermano. No te siento, no te siento. No, no, es que estoy tranquilo, estoy leyendo, viendo que mis compañeros hoy están muy relajados. Parece como que si fueran a ver un juego Liceo y Águila. Por ejemplo, para mí un juego Liceo y Águila tiene poco, porque yo soy escogido. Espérate. Es serio. No, la verdad. Pues está bien, vamos a Liceo y Acogido. Ustedes están como los capitaleños, creen que la capital del país. Hablando de Liceo, ayer estuve allá en temporada. ¿Liceo y Almedio? Ah, ok. Me visitaron el restaurante Don Bonifacio y visitó el restaurante César Vardé. De verdad que es un honor haber recibirlos a ellos. De verdad que si hubiera sido en la temporada de pelota, no fueron. No, 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 tú sabes por qué no fueron en la temporada de pelota. Porque estaban ganados. Porque estaban en temporada. Political. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Indudablemente hay muchos temas sobre los cuales versa la agenda y vamos a hablar también de temas electorales. Pero creo, o sin el creo, que uno de los temas más importantes que tenemos que tratar a inicio del programa ha sido el arresto por parte de la Policía Nacional de partes de los implicados en lo que aparenta ser un asalto a una torre aquí en el Distrito Nacional donde irrumpieron la madrugada de anteayer. Voy a buscar, estoy hablando del miércoles, ¿verdad? A dos apartamentos y tal como dijimos aquí al otro día sin ánimo de jactancia alguna, en primicia que ya la policía tenía identificado a los autores de este hecho, pues así sucedió. Ayer al filo de la tarde apresaron a tres e informaron entre otras particularidades, compañeros, que el jefe de esta banda opera desde la cárcel de la Victoria. Oiga eso, ¿dónde está condenado? Precisamente por el robo, por asalto y por otros delitos. Y me sorprende, Ernesto Jiménez, que este tipo de cosas ya no nos sorprendan. No nos sorprendan porque se ha normalizado este tipo de acontecimientos. Señores, para los que nos estén viendo por YouTube desde fuera del país, en República Dominicana es normal que a usted lo estafe una persona desde una cárcel. O sea, eso es normal. Y se ha normalizado tanto que ya uno lo toma hasta a chiste. Y le pregunta, ¿de qué cárcel le habla? Y uno, sí, 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 ya hay gente que le responde cuando identifica el intento de estafa y le responde y se pone y lo coge en relajo. Entonces, perdón, gurú, y es tan normal que el mismo estafador te dice la verdad. Te dice, mira, yo lo que estoy es un precio. No recarga. Yo lo que necesito es estar. Para yo seguir llamando, gente. Sí, 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 es verdad. Para yo seguir estafando. Soy un emprendedor. Financiame para yo seguir estafando. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que en República Dominicana también, y estoy hablando como para aquellos que no viven en el país, porque ya nosotros lo tenemos tan normalizado que lo cogemos a chiste. Aquí descubrimos recientemente una serie de equipos tecnológicos de marcas como Starlink, que para aquellos que vivimos en libertad, bastante costosas que son, pero los encarcelados la pudieron financiar. Sin problema. Sin problema. La maquinaria del negocio. Tienen celulares sin problemas. Tienen equipos electrónicos sin problemas. Costosos. Entonces, cuando usted tiene ya un entramado de fechorías que uno ha normalizado, hay poco, lamentablemente, de qué asombrar. Eliseo Almanzar. La policía identificó como José Miguel Olivero Plasencio, alias Chiri, Edwin Ariel Cabrera, alias Kelly, o el abuelo, y José Alejandro Ogando Serrano, alias El Rompedor, a los tres apresados miembros de la banda que se dedicaba supuestamente a estafar Torres en el Distrito Nacional. Y que, repito, el cabecilla está en la cárcel, la victoria. Mira, lo que decía Ernesto hace unos segundos, del tema para los que nos ven desde fuera, en muchos países, las bandas de las cárceles funcionan. De hecho, la Mara Salvatrucha, que es la banda más grande que opera en Centroamérica y en parte de Estados Unidos, opera desde las prisiones de California. Ahí es que están todos los cabecillas en esas prisiones. Es verdad. Entonces, es un fenómeno que se da, obviamente, con mucho mayor intensidad en los países latinoamericanos. Y da pena, da pena realmente que nosotros estemos viendo la misma noticia. O sea, yo hice, yo publiqué a propósito de este tema de las parábolas que se mantelaron en internet en estos días en la cárcel de la Victoria. Yo publiqué cuatro fotografías tomadas en diferentes épocas de publicaciones locales donde se anunciaban desmantelamiento de redes en la misma cárcel. O sea, con un año y pico de diferencia. Entonces, la verdad es que eso es un tema recurrente, es un tema que también hay un déficit legislativo porque, ¿qué sucede? La ley, el aparato normativo que castiga la asociación de malhechores aquí es deficiente y que es por lo que se podría castigar. Cuando usted imputa una acción penal... Pero si ya tú estás preso. Pero ahí voy. No hay cúmulo de pena. Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo es... Lo segundo es que aquí se castiga el autor o el cómplice. Entonces, cuando se contrata por intermediación cualquier cosa, se pierde el lazo entre el beneficiario del crimen y el que lo comete. No se conocen, nunca se han visto, nunca coincidieron, ni en tiempo, ni en espacio, ni en lugar. No se puede demostrar que el primero fue que le proveyó los medios al tercero. Porque lo hicieron a través de un intermediario. Porque se hace a través del intermediario. Por eso es que se hace a través de gente que está en cárcel. Por eso había tanta gente en el caso de Avi Ortiz. Exactamente, porque es una cadena. Es como el jueguito este de la gente que va diciéndole al oído al otro que cuando llega el último mensaje se distorsiona. Por ejemplo, un concepto que se maneja mucho aquí, el autor intelectual, eso no existe en materia penal. Existe el autor y el cómplice. No está consignado. El autor y el cómplice, pero no el autor intelectual. A mí se me ocurrió cometer un crimen. Bueno, ya mira. Y además es una ofensa al intelecto. Exacto, exacto. Es una ofensa al intelecto. Nuevamente, nuevamente, vemos el reflejo de que nuestras cárceles son universidades del crimen. Las cárceles de la República Dominicana lo que hacen es que todo el que entra ahí con robos menores sale de ahí graduado de verdadero delincuente. Y yo lo expresaba en los diferentes medios, con amigos, con vecinos, de que en el caso específico de allá, de la Esperilla, donde ocurrió ese hecho, esa es una de las juntas de vecinos mejor organizadas de la República Dominicana. Es tanto así que ustedes vieron cómo le tumbaron el pulso a don Roberto con el tema de Brillante Navidad y otras cosas más. Es más, ellos fueron de lo que hicieron una campaña interesante en contra de esa administración. Saludo a Yolanda Martínez. De esa administración a favor, en su momento, de David Collado. Entonces, ¿qué sucede? Como es una de las más organizadas, ¿qué sucede? Que ese caso, como todos los casos que son virales en la República Dominicana, automáticamente se resuelven, automáticamente se sabe todo, automáticamente de una vez la Policía Nacional tiene todas las respuestas, pero no tiene todas las soluciones para evitar ese tipo de crimen. tiene identificado al cabecilla porque precisamente lo tiene preso. No, pero es una vaina increíble. No, pero es verdad. ¿Saben quién es? Porque ellos lo tienen. entonces, Edwin. Se resolvió el caso, rápido. Voy para donde, Edwin, claro. Esa es la manera más irresponsable de tú cerrar un caso. ¿Cuál? Echarle la culpa por un preso. O con un muerto. O con un intercambio de disparo. O con un intercambio de disparo. Sí, sí, sí. Pero espera, te lo voy a decir. Porque, bueno, sí, es posible que también haya sido, pero ¿cómo tú tan pronto en una universalidad de reclusos identificas a uno sin ni siquiera tener un apresado? No, el que tú tienes... Porque al momento que se produjo la información no había un apresado. Entonces... Ayer fue ayer que dieron la información. Entonces, sí, pero en el momento nosotros no... Desde aquí quizá yo no puedo ver el punto donde se inicia la investigación y la policía tiene muy buenos investigadores. Aquí, en este país, hay la capacidad rápida de conseguir cualquier delito rápido. El tema es el siguiente. El tema es que la permisividad que hay en las cárceles de la República Dominicana da hasta para eso. Y me refiero que da hasta para eso. Porque cuando se comete un ilícito, lo más fácil es echarle la culpa al que está recluido. Es tan simple, perdóname, Edwin. Es peligroso. Es peligroso. Y estoy tan de acuerdo con lo que tú dices en la eficiencia de la investigación que tiene la policía cuando quiere que eso ocurrió el miércoles a eso de las 3 o las 4 de la mañana. Y... el jueves a la 12 un campesino de San Juan, yo tenía la información. Yo lo que soy un campesino de San Juan. No, es de la información. Un periodista campesino de San Juan. no, 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 es verdad. Y es más, déjame ser, déjame ser abstancioso. Ya que ustedes no me la dan, ni siquiera a mis compañeros, yo lo voy a decir. Claro, porque todos los medios se hicieron eco después que aquí dimos la primicia en este programa. Y ya yo sabía, perdón, que la policía tenía identificados a los presuntos autores y lo dije. Ahí está en el periódico de último minuto. Porque precisamente ya sabían que era un tipo que estaba en la cárcel. lo tenemos preso. Aquí se ha dicho, Hansel, que en los tres sanjuaneros más importantes del país. Espérate. No, 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 Hansel. No, no, no. Francisco Rosario Sánchez, Hansel y el presidente de la universidad. no, no, pero vamos, vamos a hablar. Y los Félix Bautista, el ingeniero Sánchez. Saludos. Esto no es danos. Es restaurador. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer jurídicamente y socialmente cuando los delincuentes que alteran nuestra paz, que matan nuestra gente en la calle, que asaltan, lo hacen operando de la cárcel? Porque ya después de la cárcel, ¿qué más tú lo puedes, tú lo puedes hacer para evitarlo? Es que no hay seguridad. No hay miedo de pena. Mira, dice, dice mi profesor. No hay seguridad. Dice mi profesor Eduardo Jorge, a quien aprovecho para mandarle un saludo por aquí. Mándale uno a Guillermo Moreno porque te quemó, tú no quieres saber de él. No, porque te quemaste. Te la maté de Guillermo Moreno y no quieres saber de él. No, no, no. Mi profesor Guillermo Moreno que me dio derecho de las personas y de las familias. Y tú te quemaste. No, no me quemé. Y por eso es tu enemistad con Guillermo Moreno. Tú sabes lo que me decía el rey. Yo no sé cómo es que usted saca la nota que saca porque usted no anota. Usted no toma nota. Porque tú le sacabas chivo a Guillermo Moreno. Porque tú le sacabas chivo a Guillermo Moreno. No, no, no hay que sacarme chivo, lo que hay que tener la mente activa. El profesor Eduardo Jorge, dice que aquí no se escriben novelas policíacas en la República Dominicana. Porque aquí por la mañana hay un crimen en la noche y ya todo el mundo sabe quién fue. No hay tiempo para inspirarse a escribir nada. Incluso, incluso cuando presenta los precios, eso no son. Hay falta fulano. La gente completa el relato. Eso no fue así. Mi mamá dice ese cuento es más largo y más corto. Pero así no es. Increíble. Pero así no es. te digo algo, Hansel, por cosas como esas es que muchos dominicanos y dominicanas sin tener conocimiento pleno de lo que sucede en esa nación piden un Bukele. Es verdad. Es por cosas como esas. Antes de Bukele era que vuelva Trujillo. ¿Qué pasa? Que como tenemos ahora esta figura en la política internacional, este presidente, el más popular de América y probablemente del mundo, cuando tenemos una figura que en democracia y podemos discutir el tipo de democracia que se está viviendo allá como podemos discutir el tipo de democracia anómala que vivimos acá. La eficacia. Exacto. Si vamos a eso. Si vamos a eso. Me gusta eso, la eficacia. Sí, sí, no. Hay muchos temas, hay muchas conceptualizaciones para catalogar una democracia infuncional como por ejemplo la nuestra. Pero el asunto está en que el hombre está resolviendo ese problema. Tienen muchos otros, pero ese problema lo está resolviendo. Cuando te refieres a ese, te refieres a la criminalidad organizada. La criminalidad organizada. Y cuando uno ve golpes de autoridad, uno se pregunta ¿y qué es lo que pasa en República Dominicana? Es justamente que no tenemos esa intención o como la gente lo llama, esa voluntad política por X o Y razón de solucionar un problema muy puntual que yo pienso que se puede en nuestro país. Un país tan pequeño y como dicen ustedes, que las cosas se pueden resolver tan rápido con mecanismos de investigación que son muy eficientes. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Falta de voluntad política. No, no, no quiero meterlo político en todas las cosas. Lo hago a modo de pregunta. Porque también hay una parte de la sociedad que se debe sentar a reflexionar para no decir, echar la culpa. Porque todos los movimientos que sean tendientes a poner control, de una vez sale un grupo que dice que me están violando los derechos. Pero es que es cierto. Sí, pero espérate. lo dicen porque no. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar la cárcel y vamos a dejarlo a ellos que se queden en su casa en un cuarto. Creo que al Estado les sale más barato. A mí me parece. A donde yo quiero llegar es que, por ejemplo, hay una decisión que creo que se tomó en el gobierno del pasado de colocar antenas inhibidoras en las cárceles dominicanas. Ah, sí, creo que fue el gobierno de Danilo eso. ¿Por qué no se hicieron las inhibiciones de esto? Porque dentro del esquema en el que el Estado se mueve hay figuras que desde la cárcel no pueden dejar de tener un contacto con su familia. El policía que está cuidando a los presos no quiere y va y prende la vaina. Pero es que yo me... Así mismo prende el preso. Yo te voy a... Pero me llega a donde yo quiero llegar. Sí, pero dale, llega, llega, llega. El que está recluido el que está recluido también tiene acceso a eso que ese policía porque no quiere estar desconectado prendió otra vez la parada. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es muy sencillo. Nosotros en la época moderna siempre ha habido esa tensión entre los garantistas y los antiguas garantías. En el 2002 aquí se promulgó un código progresal penal y tuvo ese código progresal penal tuvo una contrarreforma en el año 2015 donde se eliminaron todas las garantías que se reconocieron en el 2002 o se suprimieron o se limitaron y eso es lo que permite la arbitrariedad la prisión preventiva y muchas de las cosas que se hacen en el sistema judicial hoy en día con las que no estamos de acuerdo. Exacto. Fue una contrarreforma en el 2015. Ahora bien, ahora bien, ¿qué sucede? Tú todos los días... Mira, el ciudadano de esta época vive entregando derechos de forma inconsciente. Tú has renunciado al derecho a la privacidad o todos usamos todos usamos teléfonos móviles y vivimos dando click y bajando cosas y renunciando dando nuestra ubicación mandando fotos todo eso entonces ya tú estás dispuesto a renunciar a muchísimas cosas en pos de otras por ejemplo para tú quedarte para tú permanecer vivo que no te hagan daño que no te roben tú estás dispuesto a renunciar a tu libertad tú estás dispuesto y por eso se favorecen las opciones más autoritarias entonces hay un falso dilema hay un falso dilema para yo estar seguro no puedo estar libre por ejemplo el Bukele que es el modelo por la eficacia por resultados inmediatos que él mercadea muy bien pero en El Salvador fue el año pasado que restauraron la libertad de reunión a propósito de la campaña electoral la libertad de reunión estaba suspendida y tú sabes desde cuándo desde el COVID pero ¿por qué? bueno por un tema de seguridad porque hay una ley de emergencia óyeme el Bukele ha gobernado en estado de emergencia todavía todo su periodo en El Salvador menos dos años con garantías limitadas tú sabes que en El Salvador no hay no hay avescorpus no hay plazo de prisión preventiva nosotros lo tenemos en la constitución pero déjame ¿de dónde yo quiero llegar? sí pero mira eso es peligrosísimo ¿tú sabes cuánta gente presa hay en El Salvador? en El Salvador 76 mil presos y gracias a Dios que nosotros vivimos en un régimen democrático donde todavía se respetan y por muchos años tenemos la garantía de que se seguirán respetando esos derechos fundamentales ahora cuando tú tienes un paciente muy enfermo ¿qué pasa con los médicos? te lo meten en un cuidado intensivo donde el acceso es limitado ¿para qué? para que su recuperación sea lo más conveniente posible y que solamente lo puedan ver los que tienen la especialidad de verlo eso es la terapia que le están dando a la delincuencia en el sistema de buquería obviamente hay un nivel hay un nivel que se está sacrificando no, no, no el principal periódico de El Salvador yo estoy analizando lo que está sucediendo el principal periódico de El Salvador El Faro se tuvo que ir de El Salvador ¿entiendes? se tuvo que ir y así se han ido muchísimos medios de comunicación porque no pueden las estadísticas de la delincuencia de El Salvador es que tú sacrificas una cosa por otra pero bueno es que no pero ya la gente puede caminar en las calles así por tiempo limitado pero también pero antes tú no podías hacer ni siquiera eso bueno señor básicamente lo que yo quiero decir es que en los sistemas no digo solamente en el sistema de El Salvador en los sistemas hay un punto donde necesariamente hay que tomar decisiones que de alguna manera van en contradicción con los principios que se enalbonan desde los gobiernos eso es lo que ha pasado bueno una decisión también que ha causado muchos comentarios ha sido la de anular la condena sobre el caso Junior Ramírez a dar para atrás este caso que la sociedad conoce que ocurrió en el 2017 y que bueno destapó una caja de Pandora ahora el tribunal anuló yo no sé si había entendía que había caído en la cosa irrevocablemente juzgada pero eso no ¿qué pasó aquí? estaba viva no 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 se había ordenado un nuevo juicio ok entonces la corte de apelación lo que hizo fue anular la condena y ordenar un nuevo juicio así es ¿por qué se ordena para edificar a la gente? la pregunta la pregunta y lo hago como economista que no sabe de derecho ¿por qué? de cabecera aquí están los que saben y le pregunto bueno uno de cabecera y otro de los pies cubrimos el cuerpo entre los dos formamos una pila ok ok ¿por qué? ¿por qué se anula la condena? eso es lo que uno no termina de entender en un caso en que la mayoría de la gente comprendíamos que ya que el asunto estaba resuelto estaba muerto y enterrado bueno hay varias lamentablemente el código provincial penal establece varios motivos por los cuales una condena se puede anular errónea valoración de la prueba desnaturalización de los hechos violación a los principios fundamentales del proceso del proceso entonces o del imputado o del imputado etcétera entonces ¿qué pasa? cuando hablamos de imputado y diputado estamos hablando de cosas diferentes no se parece a una letra eso es como casado y cansado ok hay una letra hay una letra que lo divide y casualmente está en el centro la letra así no el español es un idioma en el proceso penal las imputaciones tienen que ser precisas y objetivas y objetivas eso se llama el principio de formulación precisa de cargos ok ¿por qué llega ese caso a los tribunales? bueno porque hay una persona que murió en circunstancias violentas entonces se somete a todo el mundo primero por esa muerte autores y cómplices en el en el curso de la investigación surgen alegatos de corrupción bueno pues también los sometemos por corrupción a todo el mundo y por lavado a todo el mundo entonces cuando comienza a probarle a cada quien a cada quien lo que hizo no todos lo mataron no todos sabían que lo iban a matar no todos cometieron actos de corrupción y ahí entonces que viene el problema para condenar la individualización de las acciones de la participación de cada uno fíjense que la condena del señor Rivas Manuel Rivas fue por dos años pero Manuel Rivas se pasó más de un año más de un año preso si entiende esa prisión está cumplida ya ya él él cumplió la pena que le impusieron ya la cumplió a los fines de ese de ese proceso a los fines de ese proceso que es lo único que tiene entonces tú porque tú pero en un nuevo juicio pudieran salir otras acusaciones no en un nuevo juicio con las mismas acusaciones y con las mismas pruebas exactamente no no ese acá lo repetí por eso porque hay que valorarlas de diferentes formas la corte da pautas mire usted tal prueba no la valoró de tal forma esta prueba sí esta no o sea déjame entrar ahí a ver si entiendo antes que se me vaya el hilo mira lo importante de esto es que el proceso de la apelación es un ejercicio de crítica a la sentencia y cuando se critica la sentencia con elementos que pueden de derecho no de lo que pasó en el proceso sino de derecho mira es que el juez no valoró esto o esta prueba la inadmitió teniendo ya un auto de apertura y no se observó no se produjo o la desnaturalizó o la desnaturalizó el testimonio de fulano lo que quiso decir usted infirió que él dijo tal cosa y fue tal cosa en esa crítica el juez en su sano y no presionado ejercicio en un tribunal de tres jueces que es la corte cada uno evalúa lo que ese crítico ha criticado ese jurista ha criticado de la sentencia por eso es que los jueces han encontrado razones para anular lo que se criticó de la sentencia y dicen miren es verdad ellos llevan razón y por eso nosotros tenemos que anular esta sentencia y darle a que esencia a un nuevo juicio eso quiere decir que no existe vuelve a su punto de origen la acusación como si no existiera un juicio de fondo hay que hacer un juicio nuevo y hay que escuchar a todo el mundo hay que valorar las pruebas solo preguntar para el que declaro a un juicio nuevo como tú dijiste que no se pueden reiterar no se pueden incluir nuevas pruebas no, no se pueden ni a cargo ni a descarga salvo las circunstancias muy excepcionales que establece la ley son nuevas pruebas que son hallazgos que se hayan hecho en el proceso ahora tú sabes que es lo que pasa hay que entender el papel del juez cuál es el juez es un intérprete de la ley el juez tiene un papel pasivo aquí el juez interpreta lo que le llevan entonces cada parte el ministerio público el actor civil la defensa tienen versiones diferentes está puesta hay una operación que se llama la subsunción que es razonamiento es ajustar la conducta a la norma ¿entiendes? se dice fulano todo aquel que mata a otro con premeditación hace chance es reo de asesinato lo tiene que demostrar que hay un muerto primero y luego que hubo un concierto para cometer ese hecho que es muy distinto que por ejemplo hayan ido a juntarse en la UAS por ejemplo donde sucedió el hecho y si hay un forcejeo dentro de la camioneta y uno y lo mataron que sería un homicidio ahí es homicidio ahí es diferente otra pregunta cuando yo te secuestro y existe el ánimo me candy de yo premeditadamente el que existe el ánimo me candy acuérdense usted usted hablando para abogados si 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 por ejemplo cuando él dijo el ánimo yo entendí ánimo de candy y otra cosa verdad estoy esperando yo todavía no sé bien por ejemplo yo no sé si en la filmica en la fotografía de la camioneta que hay la camioneta tiene un impacto los videos la camioneta tiene ya el impacto de bala cuando salen de la universidad eso cambia totalmente la calificación pregunta ustedes usaron el término nulidad o sea eso quiere decir que el juicio que ya se efectuó es como que se borra tabula rasa de cero y vuelve otra vez un nuevo juicio un nuevo juicio pero pero ya los efectos que el juicio anterior produjo por ejemplo dos años de cárcel para un ciudadano eso si se toma en cuenta claro porque la sentencia no fue la celebración total del nuevo juicio y si resulta fue a algunos imputados y si resulta y está incluyendo algunos que estaban que fueron descargados que fueron descargados lo está incluyendo dentro del proceso y si resulta yo como un neófito en derecho también y al igual que el Néstor como lo ha dicho si resulta entonces en este nuevo juicio que ese señor que ya cumplió dos años es inocente bien bueno entonces bien gracias ahí no entonces el sistema aunque muchos actores no lo no lo no lo no lo hacen no lo ejercen pero cada el ministerio público se supone que actúa con el principio de igualdad y de imparcialidad entonces si se ha aprobado y se ha violentado la se ha vulnerado ese principio entonces el que hizo la imputación y generó ese daño es pasible de ser demandado en daños y perjuicios y el mismo estado pero que aquí no lo hacen mira lo que pasa pero el estado es demandable en el república claro todos los actores del estado son el código el código penal establece lo que se llama el error judicial el error judicial que no es lo mismo que te descarga en un tribunal el error judicial es que Edu y Félix fue juzgado y él había demostrado que él era Emil Félix y fue condenado eso es un error judicial claro porque tú demostraste que tú no eras esa persona y como quiera te condenaron hay un fondo hay un proceso legal donde tú puedes ser indemnizado pero no es lo mismo que lleven a Edu y Félix al tribunal y que Edu y Félix resulte descargado ahí no hay que indemnizarte no obviamente pero si por ejemplo a sabiendas de bueno es un tema es un tema muy técnico y nos consumiría mucho tiempo es una discusión que pudiéramos durar la tarde entera haciendo y entre abogados donde hay dos abogados hay ocho opiniones después de las dos nos sentamos allí Políticaal Políticaal